¿Sabías que uno de los mejores remedios para combatir el estrés, depresión y ansiedad es el ejercicio? Muchos estudios a lo largo del tiempo lo han comprobado y la mejor noticia es que tan solo 30 minutos, 5 días a la semana pueden hacer la gran diferencia para que sientas todos sus beneficios. Por supuesto que debes de saber cómo hacerlo para aprovechar ese tiempo al máximo. Y aquí en Fit for Life nuestro objetivo es que aprendas con nosotros. Independientemente de buscar un físico delgado o atlético, tienes que estar consciente de que tener un cuerpo fuerte es una gran ventaja en la vida. Mejor condición física, mayores capacidades y mayor resistencia en la intimidad son algunos de esos plus. Por eso el día de hoy vamos a enfocarnos en fuerza con Sofía Campomanes. Yo soy Dani Cortés y esto es Fit for Life. Recuerda que nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Yo soy Dani Cortés, esto es Fit for Life y hoy nos acompaña de nuevo Sofía Campomanes. Oye, muchas gracias por invitarme otra vez, estoy súper contenta. Nos encantó tu workout de la vez pasada que le dimos a Fierna. Uf, me quedaron doliendo un buen rato. Y no sabes lo que te espera, te viene hombro y abdomen. A mí me encanta, pero hombro y abdomen. En hombro sí tengo que checar la técnica a todo nivel, entonces yo voy a estar ahí atrás de ti todo el tiempo. Órale, perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer diferentes ejercicios en cada bloque. Vamos a trabajar nuevamente. Yo soy muy creyente de mi método, entonces vamos a trabajar nuevamente. Yo también. En series de 45, 45, 45. 45 segundos de trabajo por 10 de descanso para pasar el siguiente ejercicio. Exacto. Vale, perfecto. Ok, ¿estás listo? Listo. Desde mi punto de vista, a mí, en lo personal, me parece que el ejercicio es de suma importancia en la vida de cualquier persona. Dado a que es una manera natural de secretar endorfinas y serotonina y es una manera natural de sentirnos bien. Perfecto. Vamos a calentar. Como siempre, como no se puede hacer ejercicio sin calentar, por favor, allá en casita siempre no te olvides de calentar. Entonces, nuevamente vamos a empezar con un trote ligero porque acuérdate que estamos soltando nuestras articulaciones. Son sumamente importantes, pero de una manera activa. Entonces, empezamos con Jumping Japs. ¿Cuánto tiempo calentas normalmente en Beat Force, por ejemplo, en tus clases? En Beat Force normalmente calentamos tres minutos, lo que dure una canción. ¿Y cuánto dura cada clase? ¿Una hora? Una hora, efectivamente. Con calentamiento, cool down, palabras inspiracionales y nos vamos a unos high knees. Ah, esas palabras motivacionales, inspiracionales, son básicas. ¿Cómo? Es que después de la friega que te acabas de meter necesitas un poco de... Up, up, claro. Exacto, de oye, soy invencible. Y ahora sí, nos vamos a talones hacia atrás y ya sabes, high up the tiger. Soy lo máximo. Soy fan del... Acuérdate que siempre tu entrenamiento, tienes que estar feliz de entrenar, ¿no? No lo veas como, ay, tengo que entrenar otra vez. Y ahora sí, nuevamente nos vamos a bajar. Vamos a sentar y abrimos el compás en nuestra cadera y bajamos y a ritmo. Fíjate que dijiste ahorita algo clave, porque al principio del programa yo estaba mencionando que el mejor antídoto para la depresión, el estrés y esos estados de ánimo bajos, ya sabes, es el ejercicio. No, bueno, totalmente. Es la forma natural de tu cuerpo de segregar literalmente la hormona que nos hace feliz. La dopamina y la serotonina. Entonces, como por qué no quisiéramos hacer ejercicio todo el día, no lo entiendo. Porque te da flojera a lo mejor al principio y demás, pero trátalo, inténtalo los primeros minutos. Y ahora nos vamos a una plancha, ¿ok? Sí. Y en tu plancha nos vamos a unos shoulder taps. Y entonces quiero que te fijes bien en tu cadera. No quiero que tu cadera esté bailando por todos los lados. Exacto, no. Vas a apretar tu core, abdomen bien apretado. Y ahí estoy en unos shoulder taps. Y después nos vamos a unos remos. Entonces, remo, remo, remo. Ok. Ahí estoy. Vista abajo, ¿ok? Lo mantengo. Estoy en mi remo. Y en tres, dos, uno me voy a un combinado. Entonces es remo, remo, tap, tap. Remo, remo, tap, tap. Remo, remo, tap. Tap dos más. Tremo, remo, tap, tap. Último. Remo, tap. Y ahora sí nos vamos a una lagartija. Y bajo en tres, dos, uno, subo en uno. Y bajo en tres, dos, uno, subo en uno. Bajo en tres, dos, uno, subo en uno. Dos más. Tres, dos, uno. Y arriba. Última. Tres, dos, uno. Y arriba. Terminaste de calentar en sus hombros. ¿Qué tal, eh? Tres minutitos intensos de calentamiento. Donde ya estás empezando a darle rico. Exacto. Entonces, Dani, vas a agarrar unas pesas. Sí. Te peso ligerito. Ligero. ¿Qué tan ligero? ¿Y el libras? Uno, unos 15. No, no, tampoco. Unos 15. Unos 15, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer hombro y abdomen. Estos dos músculos en especial lloran mucho. Entonces vamos a sentir que nos va a doler, pero no pasa nada. Todo va a estar bien. Fíjate bien, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerte el recto. Vas a ver. Vas a subir tus brazos, ambos hombros. Y 45 segundos vas a trabajar únicamente un lado. ¿Solo un lado? Sí, pero te fijas bien. El otro se queda todo el tiempo. Sí, exacto. Ya sé lo que se va a sentir. Entonces va a ser 45 segundos un lado. Sientes 45 segundos el otro lado. Te voy a dar 10 segundos de descanso. Y después nos vamos a un fly abierto. Bonito y controlado. 45, normalitos. Y los siguientes 45, pulso. ¿Estás segura de lo que me estás haciendo? ¿Y con 15 libras? Ya se iba a jalar un poquito porque sí te va a doler. Es que sí te va a doler. Yo te dije, agarra unas pesas ligeritas porque esto... Te dije 10 y me dijiste un poquito más. Tienes razón, tienes razón. Me la volé. Me la volé, me la volé. Oye, ya sabes. Si no tenemos más cuernas en casa, siempre hay algo que podemos utilizar. Mira, ¿sabes qué? La verdad es que me parece muy mala onda de mi parte no hacerlo junto contigo. ¿En serio? Entonces... Es que eres adicta al ejercicio, ya di que... Digo, estas pesas están... Tranquiles. ¿No tenemos otras de 10 para hacerlo? Este, no. Ok, ¿te rifas tú con las de 15 y yo las de 10? No. Ven, ya vamos. ¿Qué tal si lo dejamos este...? En 3, 2, 1... Y entonces estoy aquí. Únicamente sube y baja el brazo derecho. Es muy importante que tu codo esté rotado hacia el techo. No me metas el codo y tampoco me lo rotes así. No, siempre el codo a la altura de tu hombro, ¿ok? Vista al frente. Y ahí estás trabajando. Y fíjate que tus codos, efectivamente... Muy bien, Daniel. Estás haciendo excelente que tu codo esté ligeramente como haciendo una curvita. No así y tampoco completamente estirado, sino ligeramente doblado el codo. ¿De acuerdo? 5, 4, 3, 2, 1... Arriba, arriba, arriba. ¿No dijiste que 10 segunditos? No lo suelto. Sigo arriba. 10 segunditos vienen después. Exacto. Que cambio es rico. Que mando durísimo esto. Exacto. Pero rótame ese codo hacia el techo. No paro, Dani. No paro. Sigo, sigo, sigo. Sigo ahí. Exacto. Que te queme bien. Ese codo hacia arriba. Ay, me encanta que te cueste tanto trabajo. Sigo arriba, Daniel. Sube ahorita mismo. Venga, regáñame, Sofía. Vamos. Y te voy a hacer mi postura. 4, 3, 2, 1... ¡Excelente! 10 segundos. Créeme que yo soy intenso, pero... No, tienes 5 segundos. 4, 3, 2, 1... Y ahora sí nos vamos a un fly. Bonito. Nuevamente, codos hacia arriba. Fíjate bien. Vas a sacar ligeramente tu pecho. Y vista al frente, ¿ok? ¡Ah, qué dolor! Vaya que sí duele. Hijo un frío. 4, 3, 2, 1... Exacto. Hasta arriba. A la altura de los hombros. 1, 2, 1... ¡Excelente campeón! ¡Dámelo todo, dámelo todo! Es un chico más especial. ¡A los hombros, rico! ¡Fit for Life! Es increíble. Estamos empezando. ¡Ahorita regresamos! ¡No te vayas,Fit for Life! ¡Ay, Sofía! ¡Esos hombros quemaron riquísimo! No hay nada que me guste más que ver que a alguien le está costado otro. Aparte, déjame decirte que los hombros es esa parte del cuerpo que igual muchas veces se descuida. Como que la gente no trabaja y es lo que define el tren superior del cuerpo. Totalmente. Unos hombros bien trabajados. Unos hombros bien trabajados te va a dar la tonificación para tener unos brazos marcaditos. Y en hombre y en mujer. Totalmente. Porque las mujeres dicen Señor, me quiero poner así con un poco bonito. No, eso es mito. Por favor, no te vayas con la finta de que si vas a cargar una pesa tú te vas a poner... ¡Ojalá! ¡Ojalá y fuera tan fácil! ¡Ojalá y fuera tan fácil! ¡No manches! ¡Exacto! Oye, nos vamos entonces ahorita con puro abdomen. Puro abdomen, ¿ok? Y va a estar rapidito. Fíjate bien. Tú, quédate abajo. Yo te paso tu pesita. Vas a agarrar una pesa de 25 libras. ¡Ajá! Y vas a hacer los primeros 45 segundos Russian twists. Muy bien. Entonces, fíjate bien. En los Russian twists es muy importante que estén tus piernas todo el tiempo estiradas y no las quiero dobladas ni cruzadas. Ya de plano, si no puedes, entonces dóblanmelas tantito, pero son 45 segundos. Yo creo que sí se puede, ¿ok? Perfecto. Con eso empezamos. Entonces, piernas estiradas y pasamos la mancuerna de un lado. Girando lo más que puedas. También es muy importante que la vista acompañe las pesas, ¿ok? Entonces, no me sirve nada que estés aquí adelante haciendo esto, no. Giro con toda la cabeza. Realmente gira con todo. O sea, cuando tú llevas la vista junto con la pesa, la rotación del torso es mayor y es algo que queremos hacer, ¿ok? Porque queremos trabajar nuestros oblicuos que nos encanta que se nos marquen. Oblicuos y también cerratos, ¿no? Exacto. Los laterales del abdomen. Totalmente. Empezamos con eso luego. Van a ser 45 Russian twists. Si en estos 45 segundos vas a hacer quesadillas. ¿Quesadillas? Y no, son las quesadillas que te estás imaginando en casa. A ver, ¿cuáles son esas? No, estas quesadillas son aquí y vas a bajar y subes. Y te haces como una quesadillita. Muy bien. No, yo no sé por qué alguien le puso este nombre. Yo te iba a preguntar ¿por qué quesadilla? Pero, o sea, ok. Porque te haces como una quesadilla, como cerradita, ya sabes, a la mitad. Ah, ya, ya, como que como una cordillita. Exacto. Ok, descanso a los 10, me voy con quesadillas. No, 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 hay descanso. Ah, bien, seguidos. Entonces, seguidos esos dos. Vas a tener 10 segundos de descanso y después nos vamos a ir a unos comandos, ¿ok? ¿Cuáles son los comandos? Comandos. Y vas a subir a las plantas de las manos, alas, ¿sí? ¿Ok? Ok, comandos. Y entonces, comandos, 40 segundos y sin descanso. Siguientes 45 te vas a quedar en una plancha y yo voy a hacer lo suficiente mala como para ponerte un disco en la espalda. Ah, me vas a poner todavía un disco. Claro, obviamente. Aquí somos hombres o payasos. Somos hombres, caray. En Fit for Life, no payasos. Entonces, pues yo también voy a hacer los Russian Tweets contigo. Venga. Y empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Y acuérdate que tu vista acompaña la pesa, ¿ok? Súbeme esas piernas, Dani. ¿Qué pasó? Más arriba. Más arriba. Un poquito, sí puedes. Venga, ¿cómo es que no? Seguimos, Fit for Life. Venga, Fit for Life. Es una intensidad, neta. No hay pretextos. Está bien, me gusta la intensidad. No hay pretextos. Nos gusta, Sophie, la intensidad. Y sigo ahí trabajando. Venga. Y no lo suelto. Echale la casa, vamos. Y lo hago con una sonrisa. Y sonrío. Sigo, sigo, sigo. Se siente los oblicos, ya. Reventando. Ey, voltea bien esa pesa. Que esa pesa toque el suelo. ¿Ok? Sigo ahí con la mejor actitud, Dani. Con la mejor actitud. No lo suelto, no lo suelto. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Suelto y ya estoy en quesadillas. Ya estoy, no pierdo el tiempo. Baja un poquito más esa espalda. ¿Me estiro cuando bajo? Exacto. Estírate como una quesadilla. Eres una tortilla, no te cierres. Te abren y te cierran. Y estamos quemando el queso. Seguimos ahí. Rico, tú quemen. 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso. 10 más, vamos para. Y te vas a comando. 3, 2, 1. Y ya empecé. Y abajo y abajo y subo, subo. Sigo ahí. Rápido, dinámico. Somos gazelos. No sabía que se llamaba comando este, pero me encanta. Ok. No sé de dónde saqué que se llamaban comandos. Y aquí le estamos dando al hombro también, ¿eh? Claro, pues es doña de hombro y abdomen. Y no lo suelta, madre. Venga. Sigo ahí, sigo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Y te quedas en plancha. Ya estás en plancha, Daniel. No pierdas el tiempo. Venga. Eso. Y es ahí. Bájame esa cadera y plancha con las manos. Estás en manos. No. Apóyame tus manos. O sea, mete la cadera más. Y ahí. Más, más. Mete un poco. Ahí está. Y ahí está. Y es más, me voy a subir en ti. Ah, ¿verdad? Venga. Y es más, te voy a subir más peso. Porque sí se puede en casa. Sí lo podemos lograr. Todo está en la actitud. En la convicción. Vamos. Y en la disciplina. Venga, Daniel. Eso es todo lo que vas a dar. Tú puedes más. Tú puedes más. Hila tu mente que tú puedes más. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Lo logramos. ¿Ok? Venga, Dani. ¿Faltaste, Sofí? Bien, me encanta. Eso es todo. Dos tiras arriba. Fit for life. Ahorita regresamos. Ahora continuamos con el hombro. Y abdomen. Y no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Venga. Venga. Ya regresamos, Sofía Campomán. Es que nos está uniendo unas muy buenas rutinas de abdomen y hombro. Venimos ahorita de una serie de abdomen. El puro abdomen. Y ahora vamos con hombros. Ya veo miedo. Vamos a llorar un poquito, un poquito, un poquito. Oye, déjame decir esto para que nos esté viendo y esté empezando apenas con el ejercicio o quiera empezar, puede adaptar estos ejercicios también a su intensidad. Claro. Y sigo viendo, obviamente, el... El peso. El peso, ¿no? Y el tiempo. Y totalmente el tiempo y la cantidad de rondas. Venga, vamos a darle. Ok. Entonces, fíjate bien, vamos a hacer un shoulder press. Entonces, por favor, agárrame... Ay, perdón. Agarra tus pesas. ¿Las amarillas? No. ¿Las azules? Estas, sí, yo las hago con las azules. Ok. ¿Ok? Ah, bueno, 25 libras. 15 libras, perdón. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer? Primeros, 45 segundos, nos vamos a un shoulder press abierto. Es militar, ¿no? Ok. Exacto. Después. Siguientes 45 segundos, un shoulder press cerrado. En el primero trabajamos, digamos, lateral, en el segundo trabajamos el hombro frontal. Así es. Muy bien. Y es muy importante, cuando me hagas el press cerrado, no quiero que tus mancuernas estén juntas. Pegadas. Todo el tiempo mancuernas separadas. Separadas. A la altura más o menos de los hombros, ¿no? Ajá. Ok. Y tercero vamos a hacer uno abierto, uno cerrado, tres pulsos. Es una variable. Eso de los pulsos, ¿eh? Ok. Venga. Siempre recomiendo yo un entrenamiento más completo y a eso viene con pesas. Definitivamente. Pero, pues, si la meta es bajar de peso, no creo que exista una mejor solución que cuidar la alimentación. Entonces, ¿estamos listos? Fit for Life. Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Fit for Life en 5, 4, 3, 2, 1. Oye, ¿y la posición de las piernas, Sofía? Ah, entonces quiero que estén ligeramente las rodillas flexionadas. Flexionadas, ¿verdad? Espalda recta. No quiero que esté completamente estirada tu rodilla. Y las rodillas ligeramente flexionadas. Espalda recta y vista al frente. En 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora cerrado, cerrado, cerrado. ¿Ya estás? No, no hay descansos. No hay descansos. Y ya te voy a ver en esta. Te voy a ver. Está bien, ya me diste ganas de hacerlo. Ya descansaste, ya descansaste. Vamos. Sí, guay. Y es muy importante que tus codos bajen a la altura de tus hombros. No quiero que bajen. No, 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 arriba. No quiero que bajen hasta las costillas. No quiero que bajen aquí. Es siempre a la altura de tus hombros. Codos cerraditos. Cierrame sus codos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso 10 segundos. En esa segunda la verdad es que dice... Está me sucio, está me sucio. ¡Ay! 5, 4, 3, 2, 1. Recícate bien, vas a abrir. Uno abierto. Cerrado. Uno, dos, tres, subo. Abres. ¿Ok? Ok. Entonces ya estoy, ya estoy, ya estoy. Abres. Y luego cierra. Uno, dos, tres, subo. Ah, subo. Abres. Cerrado. Uno, dos, tres, y subo. Exacto. Abres. No, 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 no lo suelto. No lo suelto. Sigo ahí. Exacto. Abres. Lo cierras. Uno, dos, tres, cortitos, cortitos dos puntos. Exacto. Venga, 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 venga. Abierto. Veo tu serio. Cerrado. Uno, dos, tres. Abierto. Cerrado. Uno, dos, tres. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? No hagan eso en casa. Su entrenamiento dura 45 segundos. No menos. Está reventando esto durísimo. No menos. Sí, vas a ver. No menos. Intensidad, recuerda. Calidad en tu entrenamiento. No cantidad. Totalmente. Ahorita regresamos. Fit for life. Fit for life. Ya regresamos. Esto es Fit for life. Y como pueden ver, ustedes, Sofía Campo Mares, no se anda con juegos. Esto es un entrenamiento con todo pesado, pero ya sabes que puedes adaptar a tu nivel. Exacto. ¿Y qué crees? Ahorita vamos a tu última ronda y vas a apretar bien ese abdomen. Abdomen. Exacto. Es lo más importante, fortalecer ese core, porque el abdomen nos sostiene y nos ayuda a hacer cualquier ejercicio que hagas. Aunque no lo creas, la sentadilla realmente necesita todo ese abdomen. Entonces, todo siempre trabajar ese abdomen. ¿Y estás listo? Independientemente de cuestión de estética, nada más. Ah, no, total. Se ve bonito, se ve bonito, sí, pero tiene muchas funciones. Pero realmente necesitamos tener un abdomen fuerte. Ya escucharon. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, primero que nada, tú siéntate, tú siéntate, yo te lo paso. ¿Ok? Vamos a agarrar un disco, un poquito peso, tú tranquilo. Y primero vamos a hacer un crunch, ¿ok? Primero 45 segundos de crunch. Crunch. ¿Cuál es el crunch? Lo vas a hacer así cortito, lo quiero chiquito, como si fueras casi, casi un acordeón. Aquí, chiquito. Con piernas y levantando piernas. Muy bien. Y cortito. Quiero que la espalda baja sí esté pegada al piso y únicamente sube la espalda alta, nunca toca el piso, ¿ok? Perfecto. 45 segundos de crunch. Siguientes 45 vas a hacer una abdominal y vas a hacer un press de hombro. Entonces, vamos a aquí agregar. Y la abdominal aquí se apoya cuando va a pasar. Ajá, apoya, subes y subes bien. ¡Uh! Y regresa. Absolutamente pecho y hombro. Exacto. Excelente. Y luego, esos van a ser los primeros dos. Y los siguientes, en este sí lo vas a tener que hacer solo, porque no te voy a poder ayudar. Ok. Vas a poner tu banquito aquí. Sí. Y te vas a poner hacia abajo y te vas a agarrar del banquito, ¿ok? Y vas a hacer una vela, que es la vela, vas a subir, pero fíjate bien, no quiero, fíjate como mis pompas nunca tocan el banco. Entonces, quiero que todo el tiempo estés arriba trabajando completamente el abdomen. ¡Va! 45 segundos. Exacto. Perfecto. ¿Estás listo? Listísimo. Yo voy a hacer los primeros contigo y después te dejo morir solo. Me vas a dejar morir solo. Venga, vamos. Tú lo haces conmigo también en casa. El ejercicio es dedicarte, es para ti, para tu beneficio y únicamente con favor a ti. Ok, entonces empezamos. Empezamos. Vamos en 5, 4, 3, 2 y ¡ah! Y nos vamos a un crunch. Aquí. Yo me quedo todo el tiempo con el disco. ¿Eh? El disco arriba yo. Exacto. Pues lo puedes apoyar en tu pecho y abrazarlo si te es más fácil. Pero no lo suelto, no lo suelto. Bájame bien esa espalda. Bájame esa espalda. Baja bien, que la espalda baja, toque el suelo. Ahí sigo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Exacto. Y bajo. Y press. Me quedé sin disco, pero bueno. Ahí estoy contigo. Venga. Dómalo todo. Ahorita no es momento de parar. Vamos. Estás en pleno entrenamiento. Ya estás aquí y es tu momento de darme tu última repetición. Acuérdate que esa última repetición te hace mejor de lo que eras ayer. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, Deep for Life. Tienes 10 segundos. Y ahora sí. No es nada más para cambiar. 10 segundos. Dome en bajo. Exacto. Ya vas a hacer unas velas. Y ahorita sí me toca checar tu técnica. ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Y arriba. Como si esos talones quisieran tocar el techo. Sube más. Sube más. Exacto. Exacto. Los talones quieren tocar el techo. Los talones. No las puntas de los pies. Los talones. Exacto. Estírate bien. Eres una vela. Bajas y lo detienes. Controlado. Estás haciendo todo tu trabajo con tu abdomen. Especialmente en el abdomen bajo. Que por lo general no lo trabajamos tanto como deberíamos. 4, 3, 2, 1. Sube esa cadera. Sube más. Una más. Una más. Excelente. Intensidad. Lo logramos. Fit for life. Lo lograste tú en casa. Dani lo logró. Qué barbaridad. Qué rico. Qué rico. Exacto. De esto se trata. Y ahora sí nos toca cool down. Cool down. Enfriamiento y estiramiento. Exacto. Y entonces, Dani te voy a pedir que busques un espacio. Aquí estoy, al lado tuyo. Venga. Primero que nada, inhala y sube tus brazos. Y exhala. Y me voy a vértebra por vértebra. Un desglose. Desglose, ¿le llamas? Exacto. Es un desglose. Y vas a apoyar tus manos. Vas a abrir tu compás. Y te vas a quedar ahí unos segundos, ¿ok? Muy bien. Camino mi cabeza hacia la pierna izquierda. Yo empiezo siempre con la izquierda. Está bien el zurda. Exacto. Cambio de lado. Y estiro bien. Asegúrate de intentar llegar con la frente a esa rodilla. Y ahora me voy a una flexión. Nuevamente estiro mi ingle. Y me voy a otra flexión. Cambio de lado. Abriendo la pierna izquierda. Exacto. Y ahora, quiero que te vayas arriba. Camines hacia adelante. Y nos vayamos a una flexión como si fuera una lagartija. Y subes. Vista al techo. Y estiras ese abdomen. Y ahora sí, quiero que vayas con tu cadera de lado a lado. Haz ochos con tu cadera. Como si estuvieras dibujando un ocho. Y estás ahí. Yo recomiendo personalmente entrenar cinco días a la semana. Creo que es una cuestión no solo de hacer ejercicio, sino también una cuestión de constancia. Oye, está muy padre todo lo que publicas en tus historias en Instagram. Así es que sugiero que te sigan. Ya pusimos por ahí, pero es Sofía... Es Sofía Campomanes en Instagram. Y estás publicando normalmente rutinas. Rutinas, claro. Y las rutinas que también hago en Beat Force. Los invito también al estudio. Y pues muchas gracias por este espacio, Dani. Por tu energía. Tu buena vibra. El besito excelente. Gracias. Esto es It For Bye. Yo soy Dani Cortés. Y recuerda, nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Totalmente.